muchos de ustedes me han preguntado por la versión grs de la fortuna y hoy tengo el privilegio de traer al canal la versión más deportiva que se vende en nuestro país de esta exitosa camioneta la fortuna también conocida en otros países como sw4 ahora hace parte de modelos de toyota que traen el kit gas racing sport que como pueden ver tiene un look mucho más deportivo y mejoras en su desempeño bienvenidos a autos de primera mi nombre es césar arboleda y hoy los invito a conocer la toyota fortuna en su versión grs con motor 2.8 litros turbodiesel que desarrolla 201 caballos de potencia y 500 newton metro de torque y por supuesto cuenta con tracción 4x4 part-time de entrada como pueden ver esta versión grs ofrece una pinta más atractiva y deportiva en la actual generación de la fortuna una subí que seguramente ya han visto en nuestras calles y que es muy popular en colombia en el frente esta versión la van a diferenciar por el nuevo diseño de las luces que son full led además por la gran parrilla muy deportiva que está vida en dos donde se encuentra el emblema grande de toyota en la mitad y por este diseño donde se ubican las exploradoras y los sensores de parqueo más abajo el bumper también es mucho más deportivo y cuenta con algunos acabados en negro brillante pues en este color no se van a diferenciar mucho y de este lado se encuentra el emblema gr que lo identifica como el hogazo racing además de una pequeña luz día delgada en este lugar lateralmente la misma carrocería que ya conocíamos pero la diferencia más importante frente a las versiones tradicionales es que el techo es en color negro sobre todo se nota en la carrocería blanca como si fuera flotante y los pasos de rueda son del mismo color de la carrocería y continúa con este bisel metalizado en la parte baja de las ventanas que va hasta la parte de atrás eso sí esta versión gas racing sport también se diferencia por los rines en color negro brillante los cuales montan unas llantas en medidas 265 60 r18 110 h perfectas para usar en cualquier terreno además por los estribos en color negro atrás esta versión también se ve más llamativa y deportiva y eso es gracias a un nuevo diseño del bumper con difusor en negro las luces reflectivas tiene un aplique especial también en negro la barra donde va el nombre fortuna también es en negro y por supuesto cuenta con el emblema heresport en este lugar y el diseño de los stops continúa siendo el mismo de las versiones tradicionales ahora con respecto al maletero o el baúl la apertura de la puerta es eléctrica pero no tiene función de manos libres al interior pues vamos a encontrar un espacio de 253 litros si usamos los siete pasajeros o los siete puestos pero si sólo usamos cinco pasajeros o cinco puestos pues el espacio crece a 900 litros la verdad es muy amplio y continúa siendo muy práctico ya que las sillas de la segunda fila se pueden abatir en 60 40 proporción 60 40 para llevar objetos largos y la tercera fila pues es muy tradicional en este modelo que van dobladas hacia arriba ahora es muy fácil plegarlas simplemente pues hay que hacer unos pasos para poderla ubicar despegamos acá hay que quitar esta plaqueta y ahí se engancha listo ahí ya tenemos las sillas de atrás y la llanta de repuesto como es tradicional va por fuera en este lugar ahora seguramente ya han visto la toyota fortuna o ese lo cuatro en las calles pero vale la pena repasar sus medidas esta es una camioneta que mide cuatro mil setecientos noventa y cinco milímetros de largo mil ochocientos cincuenta y cinco milímetros de ancho y mil ochocientos treinta y cinco milímetros de alto con una distancia entre ejes de dos mil setecientos cuarenta y cinco milímetros y así esta versión esté diseñada para sacarle el jugo en el asfalto también podemos aprovechar su gran desempeño off-road por eso es importante resaltar la buena altura que ofrece con respecto el piso que es de 27,9 centímetros y los ángulos de entrada y salida que son de 29 grados y 25 grados respectivamente y ahora otro dato adicional es que esta camioneta pesa un poco más de 2.1 toneladas vacías y ofrece una capacidad de carga de 600 kilos y de remolque de 750 kilos sin frenos o de dos toneladas con frenos ya en el interior esta versión grs de la fortuna se va a diferenciar de sus hermanas por varios detalles el primero es la cojinería en cuero con gamusa micro perforado y costuras rojas las costuras también las vamos a ver en otros lugares del auto lo mismo que en el volante y porque trae el emblema g en este lugar además porque viene numerada aquí tenemos una placa esta por ejemplo es la número 0010 en general como todos los teodotras se nota la buena calidad de fabricación de los materiales aunque son plásticos duros pues se notan refinados al tacto esta parte por entonces acolchada bueno en fin tiene diferentes materiales pero se nota esa buena sensación de durabilidad en el tiempo en el volante también se nota la buena calidad de fabricación viene forrado en cuero con costuras rojas y con el emblema g en este lugar por supuesto lo podemos regular en diferentes posiciones y cuenta con levas para hacer los cambios además cuenta con algunos botones para gestionar la multimedia y de este lugar el computador de aborto eso sí detrás del volante el clúster de instrumentos es prácticamente el mismo de las demás fortuna con los relojes análogos para las revoluciones y el velocímetro y al centro se encuentra la pequeña pantalla tft de 4.2 pulgadas donde podemos ver toda la información de viaje y así como en el exterior en el interior predomina el color negro en todas partes además continúa con esta típica guantera dividida en dos la superior está refrigerada por medio del aire acondicionado además cuenta con estos portavasos o porta botellas que son expandibles tanto desde ese lugar como el lado del conductor el centro de entretenimiento en esta versión es de marca jbl con 10 parlantes más su buffer la pantalla es táctil de 8 pulgadas y bien instalado original de fábrica recuerden que este auto de procedencia argentina y por supuesto pues cuenta con conectividad con apple carplay y android y trae cámara reversa con sensores de parque más abajo están las perillas y botones para gestionar el aire acondicionado que es automático de dos zonas eso quiere decir que yo puedo tener una temperatura en este lado y la del pasajero puede ser diferente además en este lugar se encuentra el botón de encendido start stop aquí está la perilla para gestionar todo el sistema de 4x4 h2 h4 y l4 el botón para accionar o gestionar el control de descenso y un puerto usb tipo a además de una toma de 12 voltios aquí podemos llevar el celular esta zona pues tiene un acabado en simulación de fibra de carbono aquí podemos llevar dos botellas la palanca de cambios pues que es muy toyota y en este lugar se encuentran los tres modos de manejo eco normal y sport y en este lugar se encuentra el botón para accionar el bloqueo diferencial trasero además del control de estabilidad que ese pues siempre de estar activado en esta versión el freno de parqueo es manual cuenta con un buen apoyabrazos que sirve de guantera tiene forrado en cuero con costuras igual lo mismo que la cojinería como les conté ahora que es en cuero y gamusa micro perforada la verdad pues con un acabado muy deportivo ambas sillas son de ajuste eléctrico pero no tienen memorias todo esto se complementa con las luces de encendido automático los espejos retrovisores son plegables el central es electrocrómico trae porta gafas el acceso al vehículo es sin llave smart entry la antena es tipo aleta de tiburón los pedales son metálicos y como es tradicional en esta generación de la fortuna no trae techo panorámico o sunroof ahora pasando a las sillas traseras este vehículo pues es muy práctico miren yo por ejemplo puedo regular la posición de la silla e incluso el espaldar para darle más espacio a la parte de atrás ya al interior aquí realmente dos o tres personas adultas pues van a ir supremamente cómodas continúa con los buenos materiales y acabados por supuesto cuenta con dos puertos usb tipo a y las rejillas para el aire acondicionado están en la parte superior además cuenta con muy buen apoyo abrazos con dos portabotellas ahora si yo voy a acceder a la tercera fila de asientos miren es muy sencillo esta con esta tiene una función que se llama walking que con un solo toque yo pliego esta silla para poder acceder a la parte de atrás y con respecto al equipo en seguridad esta versión gds de la fortuna cuenta con 7 airbags frenos abs con ebd y va control de tracción y estabilidad asistente arranque en pendientes y descenso en pendientes diferencial de deslizamiento limitado y sistema isofix para ajustar las sillas de los niños tal vez para su categoría y precio le hizo falta que tuvieran las suites de ayudas a la conducción tss o sea toyota safety sense y al menos la cámara de 360 grados ahora les voy a hablar del corazón de la versión grs o gaso racing sport de la toyota fortuna que equipa el conocido y apetecido motor 2.8 litros turbo diesel el cual desarrolla 201 caballos de potencia a 3400 revoluciones por minuto y un torque de 500 newton metro entre las 1600 y 2800 vueltas y va acoplado a una caja automática secuencial de 6 velocidades con levas de cambio en el volante y por supuesto cuenta con tracción 4x4 part time muy bien ahora llegó el momento de la aceleración lo pongo en modo sport vamos a drive a fondo una vez se revoluciona pues despega el auto y ahí ya estamos en 100 kilómetros por hora la marca no especifica cuánto hace 0 a 100 ni cuánto es la velocidad máxima pero bueno ustedes ya pueden comprobar su aceleración y recuerden que estamos a la altura de la sabana de bogotá ahora los que tengan una fortuna de 2.8 litros turbo diesel pues me podrán decir que tan bueno acelera ahora más allá de la aceleración en este motor turbo lo importante en este modelo y la gran diferencia frente a otras fortuna es la suspensión ya que trae suspensión monotubo tanto adelante como atrás con resortes helicodidales y también con barra estabilizadora tanto adelante como atrás y esa va a ser la gran diferencia frente a otros modelos de hecho este carro ustedes no se imaginan se coge supremamente bien en las curvas el desempeño es impresionante y los que tengan una pues van a comprobar que realmente el desempeño es supremamente bueno esa es la gran diferencia frente a otros modelos de la fortuna ahora como buen vehículo deportivo pues toyota lo equipo con levas de cambio en el volante así que podemos tener un manejo pues mucho más personalizado haciendo los cambios en el volante y hay algo bien interesante es que yo puedo mantener el cambio llega hasta las revoluciones no se cambia automáticamente como muchos otros autos sino que se mantiene entonces eso hace que yo pueda tener una conducción pues mucho más personalizada y no sólo por medio de las levas de cambio en el volante volver a drive dejando los dos segundos hundido sino también por medio de la palanca los que prefieran hacerlo pues desde la palanca simplemente deslizan hasta acá y ahí ya cambian a tercera a segunda y tienen un manejo más personalizado ahora una pregunta que siempre me hacen es con respecto al consumo de combustible y sobre todo en este motor 2.8 litros turbo diesel pues miren este carro más o menos puede hacer unos 32 34 kilómetros por galón pero por ejemplo en este momento me está haciendo 9.4 litros cada 100 kilómetros que son más o menos 40 kilómetros por galón igual los que tengan una camioneta ya sea fortuna o hilux 2.8 pues me puedan comprobar realmente si ese es el consumo de este vehículo y otro detalle también interesante es que además cuenta con modos de manejo eco normal y sport estaba en sport voy a ponerlo en normal nuevamente y el modo eco pues obviamente es para economizar consumo de combustible ahora como buen vehículo también 4x4 pues este auto viene equipado con sistema de tracción 4x4 part time eso quiere decir que yo lo puedo manejar manualmente normalmente cuando estamos en ciudad o carretera vamos a estar en 2H pero si entramos ya a situaciones off road o de 4x4 en carreteras destapadas lo vamos a poder pasar a 4H hasta los 100 kilómetros por hora eso lo hace automáticamente ahí ya cambió a tracción en las cuatro ruedas pero si lo que queremos es hacer o estar en una situación más compleja de off road y necesitamos activar el 4L para eso si necesitamos parar poner el auto en neutro y activar el L4 o 4L o el bajo o el low bueno como quieran llamar y adicionalmente a eso lo mismo pues para volver la operación debemos hacer lo mismo ponerle un neutro en fin y además este auto cuenta con control de descenso que lo activamos desde este botón para bajar por situaciones complejas de una forma controlada entonces ahí lo activamos y por supuesto como buen vehículo 4x4 cuenta con el bloqueo de diferencial trasero que lo activamos desde este botón lo que hace es que bloqueas las ruedas en la parte de atrás y las dos giran al mismo tiempo para salir de una situación mucho más compleja en un campo 4x4 en conclusión la Fortuner OSW4 como se llama en otros países seguirá siendo pues un vehículo muy apetecido ya se le notan los años a este todoterreno pero con esta versión GRS seguro va a ampliar sus seguidores un modelo que gracias al chasis de largueros gusta mucho por su robustez y confianza que ofrece y sobre todo pues esta versión ofrece una conducción mucho más precisa con mayor confort pero no deja de ser rústica y eso pues es precisamente lo que la hace única y para los más fans de la marca pues ahora tienen una versión GRS que es mucho más deportiva con un mejor desempeño sobre todo en carretera pero sin perder las cualidades todoterreno y un dato adicional es que esta versión GRS o Gazoo Racing Sport solo se vende en color blanco mica o negro perlado como esta que tuve a prueba y la marca japonesa ofrece en nuestro país una garantía especial Toyota de 5 años o 120 mil kilómetros lo primero que ocurra los primeros 3 años son de fábrica y los siguientes dos son complementarios y aunque ya se le nota en los años la Fortuner sigue siendo un vehículo muy confiable y valorado en nuestro país un modelo que con el pasar del tiempo realmente se le nota la calidad de fabricación y la durabilidad un modelo que con esta versión GRS seguro ganará nuevos seguidores ahora si se la quieren llevar a casa a la hora de hacer este video tiene un precio de 309 millones 500 mil pesos unos 65 mil dólares aproximadamente recuerden que el precio podría variar en cualquier momento ¿qué les parece? ¿les gustó la Toyota Fortuner en su versión Gazoo Racing Sport? como siempre déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!